¡Eh! ¿Qué hacéis por aquí solas? Es Halloween, hemos hecho otro contrato y tenemos un montón de caramelo. No deberíais estar aquí, es muy peligroso. ¿Vas a matarme? Satanás no será hoy. ¡Qué miedo! ¿Estáis solas? ¿Y vuestros padres? No están. Esperamos a un amigo. Y hay un tío muy raro con una máscara blanca que no para de jugar al escondite con nosotras y cree que... Yo creo que es un pervertido. ¿Dónde lo habéis visto? Se esconde detrás de esos árboles. Y aparece en plan, Goku, pero ya no tenemos tres años, vamos, hombre. Mira, ahí está. ¡Eh, hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Veas a caramelo? ¿Esa es la máscara de Denise? ¡Corred! ¡Marchaos a casa! ¡Antes de que nos mate a todos! ¡Corred! ¡Y no miréis atrás! ¡Marchaos a casa! ¡Dios! ¡Así, sí! ¡Oh! ¡Genial! ¡Vamos! 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 Gracias.